Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, vamos a ir con una análisis, ¿vale? Una guía análisis de una Morgana jungla, ¿vale? Challenger. Para que veáis lo efectivo que es Morgana incluso después del nerfeo de la W, ¿vale? ¿Se puede jugar? Sí. Y en jungla, además. Es divertida, es bastante divertida porque tiene mucho sustain. Va a seguir viendo la partida, os voy a ir comentando el por qué se pilla cada cosa, qué hace cada cosa, etcétera, ¿vale? Vamos a ir primero con el tema de las runas. Se pilla las de dominación cosecha oscura, ¿vale? Esta habilidad, digamos que para empezar con Morgana es bastante efectiva porque si la partida salara un poco de más termina haciendo bastante daño. Pero ya no solo eso, sino que conseguir cosechas con Morgana es muy fácil porque no tienes que matar al enemigo. Digamos que cuando el enemigo llega un porcentaje de vida, tú cosechas su alma si le das con un básico o con una habilidad. Y la W tiene tanto rango y digamos que la animación de habilidad es tan rápida, el charco de la W la lanza tan rápido que te es bastante fácil. Si ves a algún enemigo con la cosechita porque se le pone una cosita roja en la cabeza al enemigo, entonces le pones una simple W y ya cosecha su alma. Digamos que es muy fácil, ¿vale? Cosechar almas con ella. Así que con esto terminas aumentando bastante tu AP, tu poder de habilidad. Con esto llegamos que a los objetivos que estén ralentizados con las cadenas de la ulti o inmovilizados, con la Q por ejemplo, o al final de las cadenas de la ulti, pues entonces le haces daño verdadero. El daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica al enemigo. Así que contra tanques viene bastante bien. Luego colección de ojos, vale, que pues bueno, tú vas asesinando y asistiendo y tal y vas consiguiendo más daño. Esta es para correr más fuera de combate, cosa que le viene muy bien a una Morgana jungla, además de que farmea muy rápido a jungla, más o menos te interesa entrar muy rápido en línea. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Morgana no es un personaje que tenga ningún tipo de desliz ni de velocidad de movimiento, ¿vale? Así que creíamos que cuanto antes más rápido entres en línea mejor. Y luego en las secundarias, brujería, capa del limbo, al lanzar un summoner corres más, cosa que como os dije con esta viene muy bien. Ya sea con el aplastar o el flash, ¿vale? Pues corres más. Entonces es mucho más fácil de hacer engage, meterte en línea, etcétera, etcétera. Y luego esta, ¿vale? Que es para tener más rápido las habilidades, ¿vale? Cuanto antes tengas las habilidades mejor. Y más por el tema de W Morgana. Llega un momento en el que entre este y la W Morgana y el nivel 11, que esto aumenta más, tienes el CD de las habilidades en 0, ¿vale? Y eso es muy importante porque la QW, bueno, que coño, todas son importantes, pero sobre todo el tema de la QW. Y luego ya velocidad de ataque. Aquí hay gente que se pone la de daño adaptable para hacer más daño a P. Este es más que nada para los básicos de Morgana, así que es verdad que en jungla ayuda mucho más el tema W, pero bueno, esto se aprovecha. Aún así, sí que es verdad que yo siempre me pongo daño adaptable y daño adaptable. Y luego ya pues armadura porque el daño que se suele recibir en jungla suele ser AD, ¿vale? Aunque si mucha pena en otro equipo, pues armar resistencia mágica te puedes pillar. Va a controlar a Nidalee, ¿vale? En jungla, ya sabéis que siempre que vayáis jungla, pues tenéis que ver al rival jungla sobre todo, ¿no? Y luego a los demás, pero sobre todo al jungla enemigo. Es una P, ¿vale? No aguanta, hace mucho daño. Puede incluso hacer counter jungle perfectamente. Y bueno, en cuesta tanto al maximizar habilidades, se maximiza la W, evidentemente el charquito con Morgana en jungla es importantísimo. Luego la Q, que es el propio stun. Y por último la E. Como os veis aquí al nivel 3, la W se aprovecha mucho más por el simple hecho de que la E es un escudo que tú pones y bloqueas daño mágico. Pero en sí, bueno, y cancelas inmovilizaciones y ralentizaciones hasta que no se rompa el escudo. ¿Qué pasa? Que evidentemente si tú estás en jungla farmeando, que Morgana en early game suele tirarse más farmeando la jungla, pues digamos que es mejor maximizar la W al nivel 2 para que ese maximizado de la habilidad le dé más potencial a esa habilidad, ¿vale? Para que haga más efecto. Y luego evidentemente la R siempre que vayáis al 6, 11 y 16. Vamos a adelantar un poco. Bueno, esto es la historia de Morgana, no sé qué, su stats y habilidades, ¿vale? Vamos a pasar. Vale, un truco con Morgana, bueno, con cualquier jungla, es esto que acabas de hacer, ¿vale? Tú vas por aquí, tienes el guarda amarillo, ¿vale? ¿Qué pasa? El jungla es solo y con el lente del oráculo, evidentemente. Pero esto se hace, tú vas con el guarda amarillo, guardeas ya sea la jungla enemiga o guardeas los picuchillos enemigos o como tú veas, si crees que te van a hacer counter jungle, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, guardeas, vuelves a base, cambias lente del oráculo a lente del oráculo, ¿vale? Y luego ya pues tiras para adelante. Os comento, ¿vale? El tema de la pasiva, el 20% del daño que infliges, ¿vale? Con habilidades o básicos y tal, pues te termina curando. O sea, por eso la W está tan rota como Morgana. La Q, pues tiras una bola, ¿vale? En una dirección, es un skillshot, ¿vale? La puedes fallar. Y entonces inmovilizas al enemigo que le des durante... No sé si son... Bueno, al principio, eso cuanto más maximiza mejor, pero no sé si al final son 3 segundos con 5 o por ahí, no recuerdo el timing. Luego la W, pues echas un charquito y hace daño de continuo. ¿Qué es lo bueno en el charquito? Que puedes ir bajando el propio CD del charquito dependiendo de las unidades a las que des. Si tú tiras el charquito y el charquito está dando de continuo, haciendo daño a un enemigo, ya sea un campeón o un monstruo, por ejemplo, pues entonces tienes el CD de la W antes. Como veis aquí, le baja un poco más rápido. 7, 6, 5, 4, ¿ves? El segundero va mucho más rápido. Aquí lo que hace Morgana es, evidentemente, empezar en el red, ¿vale? Y con la ayuda de Lee Sin, hacerse más rápido. Morgana jungla suele empezar por el blue, ¿vale? Pero esto ya también depende de... Pensad que ni Dalí para empezar, ni Dalí jungla, suele empezar por el blue. Pero con el red sí que es verdad que le beneficia bastante. Bueno, aquí tira la Q y la W intenta siempre que dé a los enemigos, a todos los que puedas. Y no te alejes mucho de la propia W, porque muchas veces los bichos te siguen ni se pueden ellos salir de la propia W, ¿vale? Con Morgana, ¿veis? Llega un momento en el que gracias a la W se termina curando muchísima vida. Ves aquí una W para dar a cuantos más enemigos mejor y siempre está mirando el minimapa, ¿vale? Siempre que vayáis jungla, en todo momento. Aquí ya te vas moviendo, ya ves. Es lo bueno de lo que ya Morgana, como el charquito dura bastante. Son 5 segundillos o por ahí. Pues parece una tontería, pero mira, aquí le haces daño de continuo y mirad la vía a Morgana como se regenera, ¿vale? Sufre en línea en jungla, evidentemente, y más después del nerfeo de la W, pero es que se nota un huevo. Mirad lo que se ha curado. Es increíble. Pues bueno, lo he dicho, ¿vale? Al nivel 3 te maximizas la W. No te subes la E, porque la E ahora mismo no haces nada. No sé qué ranking es o tal. Se sube la W, que es lo importante, ¿no? Con la Q siempre intentar dar, por ejemplo, los lobos intentar dar al lobito grande, si es que tiras la Q. Pero aquí, pues, no se aconseja tirar mucho bien el tema de la Q. ¿Por qué? Porque no tiras mucho mana. Si tiras una Q de más y tal, pues a lo mejor te llegas y mana. Ya con el Blue, sí. Con el Blue puedes tirar a full. Lo he dicho, ¿vale? Truco como Organa. Te puedes hacer tanto el sapo como el Blue a la vez. ¿Por qué? Porque, ¿ves? Si te mueves justamente aquí, digamos que mantienes a los dos, a ambos, en el charco. No te alejes mucho y te tienes que mantener más o menos en esta línea. Porque si te alejas mucho, el sapo se suele buggear. O si no, el Blue. Una de dos. Pero es eso, ¿vale? Tiene tanto sustain que puedes hacerte los dos a la vez perfectamente. Te mantienes más o menos aquí, aunque te den de hostias al final. Aguantas. Tiras el Smile. Ya lo tiró arriba, ¿vale? Con los Crocs. Aquí lo tira con el sapo. Y entonces hace el sapo y el Blue a la vez. ¿Qué pasa? Que entonces gana bastante timing. Y ahora pues gankeas. El simple hecho de tener un CC y tener el tema del Red, pues eso ya ayuda. Porque el Red hace daño y ralentiza. Encima, los de BOT se han posicionado muy mal, ¿vale? Porque se creían a lo mejor que Nautilus había bacheado. Y han dicho, pues esta es la mía. Vamos a full. ¿Qué pasa? Que gana por parte suya. Aquí es el John Morgana. Vale, no ha tirado la W, pero yo habría tirado la W aquí mismo. ¿Por qué sí? Porque si Lulu se te mete en hierbas, pues tiras la W y al menos ya le vas haciendo daño. Total, le queda vana de vida. Y aquí, bueno, parece ser que Kaisa se ha suicidado, ¿vale? Porque ha dicho, si voy para atrás, muero. Así que intentaré matar a Varus. Se ha suicidado. Yo habría hecho lo mismo, porque si no, tampoco ibas a hacer mucho. Morir ibas a morir. Así que, y el tema, evidentemente, los bichos de Río ya sabéis que salen al 320, ¿vale? Más o menos, si no me equivoco. A no ser que cambie en el timing cada 0, Y aquí ves, al nivel 4 ya se suele subir el escudo. El escudo lo que hace es que te da un escudo contra AP. Es de daño mágico, ¿vale? Pero lo bueno es que si te intenta ralentizar o stunear, pues no funciona. Así que, yo creo que para protegerle al enemigo siempre viene bien. Y más si es una Nidali que es AP. Vale. Vale, ahí ha gastado el Flash Talon. No está del todo mal, pero no es nada worth para ellos. Por ejemplo, el simple hecho de que Morgana ha conseguido un assist o doble, no estoy seguro. Pero bueno, todos los demás han conseguido assist. Son 3 assists, 2 kills. Bueno, 4 assists, que diga 2 kills. Está bien. Ah, se las ha llegado las 2, Morgana. Hostia, puta. Canteo. Vale, se ha pillado los chapter este. ¿Cómo se llama, coño? El libro este perdido, coño. Bueno, joder, que rápido pasa el texto. Perfecto. Ya sabéis, poder de habilidad, maná, habilidad, haste, vale. Digamos que es como robo de vida, vale. Y luego, pues bueno. Digamos que cuando subes de nivel consigues un 20% de maná. Del maná máximo que tienes. Está muy bien pues para tener más sustain de maná. Luego las botitas y el tomo amplificador, vale. Que te da poder de habilidad, sin más. Evidentemente, cuando usáis junglas, estar atentos al tema del heraldo, a la aparición del dragón. Pero no dejéis de farmear, vale. A poder ser el. Y más si sois un personaje como Morgana. Que llega un momento en el que con solo estos ítems que veis ya tiene un sustain increíble. Es que veis que no le baja la puta vida. Por eso mismo os aconsejo a Morgana jungla. Pues usarla. Es muy divertida. El trick va a salir en breves, vale. Y acaban de ver a Nidalee. Por eso mismo siempre os aconsejo que guardar es muy importante. Guardar estas zonas cuando eres mid es muy importante. Estos guard que tiene aquí. Te da la vida. Una, por si intenta mancar al Sion que está en mid. Y dos, pues por si te intenta hacer counter jungle o similar. Que es lo que ha hecho. Nidalee ha pasado por ahí y ya está. Pensad también que más o menos se sabe el timing. Porque Nidalee en este momento dice. Bueno, Morgana a lo mejor ha empezado en el blue, ha empezado en el red. De igual, pero más o menos. Si tú sabes tu timing de los primeros buffos. También sabes el del enemigo. Porque se lo suele hacer casi a la vez. Puede tardar un poco más o un poco menos. Pero más o menos puede llegar a saber el timing. Ves, Nidalee pues le ha intentado hacer counter jungle. Le está por la zona. Le entra el oráculo para ver si hay algún que otro ward. Y también porque si en este caso Nidalee estuviera por aquí escondida. La ves, vale. Digamos que sale una estela roja. Y ves si está o no. Le entra el oráculo no solo se utiliza para los ward. Que suele ser el caso. Pero se utiliza también por si en la pared contraria no tienes visión. Mira aquí hay un ward. Este ward es muy muy importante. Yo cuando voy por ejemplo con... Cuando juego support. Muchas veces si juego en el lado del equipo azul. Donde está jugando el equipo azul. Me voy hasta aquí. Y dejo aquí un ward. Porque es visión que da del blue. Del sapo. Y de esta jungla en general. Para saber por donde se mueve la jungla. Digamos que eso es algo que ayuda a todo el equipo. Saber en qué momento es... Si en X momentos sabes que jungla está en bot. Pues puedes en top. Se la puedes hacer. O puedes hacerte el heraldo. Sabiendo que el jungla no está. Vale, han optado por volver a gankear. ¿Por qué han vuelto a gankear? Porque... Vale, aunque Lulu si tiene los summoners. Kaisa no. Vale. Vale, ha gastado. Le ha hecho... Espérate que al final... Lo ha matado. Hostia, hija de puta. Vale, os comento. El tema de la R. No lo mata. Lol, hija de... Qué suerte tú. Vale, os comento. El tema de la R. Vale, tú tiras la R morgana. Y salen un círculo. Vale, salen unas cadenas. Te encadenas a los enemigos. Y digamos que los ralentizas. Y tú corres más hacia ellos. Si están ralentizados. Por las jenas. El que esté encadena. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que si se salen del aura del círculo del encadenamiento. Entonces se le va... No les termina así movilizando. Stuneando más bien. En cambio, si no se salen de ese círculo. Entonces terminas stuneándolos. Vale, aquí va a hacer... Pues Niali evidentemente intenta robar el Drake. En estos momentos. Tú miras cuánto quita el Drake. Lo veis aquí arriba. Encima de... Pues de tu... El logo de Morgana de Valera. Fotito. Ven las cosas. Tiene cuatro cosechas, por cierto. Y 510 de smite. Así que más o menos cuando le queden 600 a 100. Ahora, ves. Justo. Es muy justo. Tenéis que controlar muy bien el tema del daño del smite. Vale. Sobre todo en early game. En estos momentos de la partida. Y ahora, bueno. O sea, en bicho a río y GG. Pues perfecto. Llevan un Drake. Ya sabéis. Los Drake son muy importantes. Encima es el... El... El de agua. Está bastante bien por el tema de la regeneración de... De managista a vainas. Vale. Eh... ¿Qué huele pasa aquí? Que no sé por qué. Lo están haciendo bastante mal Lolo y Kaisa. Eh... Se suele poner aquí un ward. Pero muchas veces puedes usar la fruta del enemigo. Vale. Para saltar aquí. Y que ni por aquí te vean. Porque si vas por aquí. Por ejemplo. A lo mejor ellos tienen justamente aquí un ward. Y retroceden. Pero si tú ya entras por aquí. A lo mejor te ven tarde. Llegan a verte tarde. Y ahí se la puedes hacer. No sé si se la va a hacer o no. Pero... ¿Ves? Como os dije. Y ahora Lulu sabe... Por eso mismo. Saber los humaner del enemigo es muy importante. Ahí se sabe que Lulu no tiene flash. Porque lo gastó hace un momento. Vale. Por eso mismo. Tienes que intentar... Pinguear el buffo que no tiene. Porque es información que viene siempre muy bien. Y adiós Lulu. Y murió Lulu. Vale. Kaisa. Oh. Coño. Ha muerto Varus. Tío. En serio. Lol. Vale. Nidali está ahí. Ahora porque pues sean por el simple hecho de que bueno. Varus está muerto. Y Kaisa. No creo que se quede mucho Lina. Uh. Vale. Está Nidali. Vale. Flash de Morgana. Pensad que ella va con la runa de brujería. La de Kappa Limbo. Vale. Cuando lanzas un summoner. Como el flash. Uy. Joder. Se me ha jodido. Esto. El audio. Cuando lanzas el flash. Por ejemplo. O cualquier summoner. O el smite. Corres más rápido. Entonces. Si utilizas el flash junto con la R. Ralentizas al enemigo. Y tú corres mucho más. Entonces es más fácil. ¿Ves? Por ejemplo. Nidali se ha salido. De las cadenas de Morgana. Por eso mismo. Pues. No ha podido stunearla al final. Porque digamos que tú la ralentizas. Pero hasta que no se rompa las cadenas. No puedes stunear al enemigo. No le puedes inmovilizar. Aquí. ¿Qué pasa? Que Kaisa ha intentado hacer flash. Y aún así. No se ha salido al rango de las cadenas. Y se ha comido un stune. Y a la palma. Pero voy a mover un momento el micro. Es que a veces pasa. ¿Vale? Tengo el micrófono un poco jodido. Vale. Ya. Ya está. Digamos que la clavija del propio micrófono. ¿Vale? Es un micrófono. Yo pongo la clavija de los auriculares. Lo pongo. Y además que el cabezal está un poco jodido. Por eso mismo tengo que moverla a veces. Porque no me escucho a mí mismo. Y con esto. Tampándome las orejas. Si no me escucho a mí mismo. Es complicado hablar. Chapea Liandry. ¿Vale? Poder de habilidad. Maná. El Habilidad Heist. Y luego tiene. Luego una la pasiva. Que es que tú haces daño. Con las habilidades al enemigo. ¿Vale? Dependiendo de tu poder de habilidad. Y de la vida máxima que tenga el enemigo. Cuanta más vida máxima tenga el enemigo. Más daño le haces. Así que bueno. Ese es un hándicap. Para tener en cuenta. Y en Morgana. Que estunea con la Q. Y te deja ahí 3 años estuneado. Más su ulti y tal. Pues una buena W. Pues puedes rentar bastante. Es como una quemadura continua. Gracias al W. Y luego Control Ward. ¿Vale? Cosas que os digo siempre. En todas las guías que hago. Pillas un puto ping. Aunque no sea de support. Que la gente se cree que es solo cosa del support. Y no. Es cosa de todos. ¿Vale? Lo digo porque es que la gente se cree que es solo cosa del support. Y entonces dicen sudo. Y coño. Coño. Compras un puto ping. Porque todos los aliados. Bueno. Por cada aliado solo puede. Cada aliado solo puede poner un ping. Si hay 5 en el equipo. Si hay 5 ping en el mapa. Pues la ayuda es bastante. La ayuda es bastante. ¿Por qué Morgana va a ir a todo? Por el simple hecho que. Nar está muy puseado. Y no es mini Nar. Nar es el Mega Nar. No tiene el salto doble. Pero bueno. Aún así. No lo ha hecho muy bien ahí. Lee Sin yo creo. No sé si es que a lo mejor tendría las habilidades en CD o algo. Pero. Podría haberse la hecha a Nar. A lo mejor no estaba muy atento. Va a 0-2. Lee Sin. Parece ser que no va muy bien. Gankear a Nar. Está bien. La puta de Nar. Es que tiene. Tiene el tema de la W. Tiene el tema de la Q. Que ralentiza. Y encima luego tiene el puto salto de la E. Para escapar es bastante buenillo. Dentro de lo que cabe. Es un poco complicado. Gankear a un Nar. Vale. Ha usado las 5 acumulaciones del smite. Vale. Está muy atento. Es de sobre todo cuando lo utiliza en el early game. Vale. Al principio de partida. Si empiezas en el red. Las usas con el crocs. Suele ser así. Si luego no vas a gankear. Y luego ya. Pues a la hora de estar aquí. Pues te haces el sapo y el blue a la vez. Y ahí usas el segundo smite. La segunda carga. Pues ya se dice que la partida es un mundo. Y la cosa jamen. También puedes empezar por el blue. En vez por la red. Pero como veis. El mana le da para hacerse un full clear. Vale. Además el full clear que se hace Morgana no es tan mal. Hay pelea en bot. Así que vuelta a bot. A dar por culo. Evidentemente. Se le suele dar el escudo. Contra el CC. Ya no solo contra el CC. Sino también es un escudo contra APs. Así que si Nidalee le da de hostias a Varus. Varus aguanta más. Porque ese escudo se rompe con AP. Con daño AP. Y protege daño AP. Así que si Nidalee le entra y le da de hostias. Primero tiene que romper el escudo. Y luego ya le hace daño a Varus. ¿Qué pasa? Que acaba de aparecer Talon. Vale. Ulti en Morgana. Ralentiza Talon. Perfecto. Uh. Vale. Talon ha hecho flash. Más la ulti. Joder. Chayo el combo. Vale. Varus no aborto. Menos mal. Y Sion entra a full. Vale. Bueno. Varus terminó muriendo. Pero bastante worth. Morgana va a 6. 0. 3. Que es. Pues la puta hostia. Va bastante bien. Lissena ha fallado la Q. Nice. Está como ves cuando. Es como cuando. Ves un Yasuo con Masteria 7 y tal. Y ves que no tira la ulti cuando tiene que tirarla y tal. Ok. Falla la excusa ahí al farmear. Aquí pues bueno. Evidentemente los bichos de arriba son muy importantes. Vale. Ya sabéis que al principio son los dos. Tanto el de top como el de bot. Pero luego solo sale uno. Vale. El heraldo pensad que también esta app. No suele ser mala opción. Pero NAR tiene las de ganar. Tiene mucha presión en línea. Así que hacerse un varón es un poco complicado. Porque si te intentas hacer un varón. NAR sí que te puede joder. Porque va 2-0. Va bastante bien. Y si Lissena va como el puto culo. 47 farm. Ha ido a bot. Va un poquito mal. Se ha pillado las botas de hechicero. Vale. Que te dan penetración mágica. Contra tanques está muy bien. Pero digamos que esas botas es para hacer más daños. Y más. Pero contra tanques pues va bastante bien. NAR pues oye. Pues le jode bastante. Y luego stopwatch. ¿Vale? Que es el... ¿Cómo se llama coño? El cronómetro. Que es más que nada para entrar en éstasis. ¿Vale? Tú le das y durante 2,5 segundos te haces inmune. Pero eso lo puedes usar una vez. De ahí se pillará el zonias. Me imagino. Que es el ítem pues. Para... Te metes en éstasis. Es una activa del ítem. Vale. Están todos en boda. Así que bueno. Una buena última de Morgana. Ahora puede ser la hostia. Bueno. Tiró Morgana a la Quai. Para probar si está talón bien. Si no pues nada. No le salió bien. Bueno. Lanzó la E más el tema de la ulti. La ultima de Morgana no siempre se tiene que utilizar hasta el final. Para stunir sí o sí. ¿Vale? Muchas veces puedes llegar a troll. Medio trolear. Aquí por ejemplo tira la R para... Ya no solo trolear sin hacer un poco de daño. Porque la R en sí hace daño. Aquí por ejemplo ves. Le ha dado con la Q. Tira... Bueno la con la Q que llega. Le ha tirado la R vale. Y le ha hecho daño. Y ve que tal. Si ve que está a punto de morir. Pues echa para atrás y ya está. Además pensad que ha tirado teleport. Nar. Si no me equivoco. Nar a las... Se ha saltado. Pues bueno. Ulti. W. A chupar la Lee Sin. Que vas. 0-3. Lee Sin va como el culo. La partida no sé cómo va a salir. La verdad. Morgana va muy bien. Pero el equipo en general. Baruch 1-4. Bueno. A esa ya no va el todo mal. Pero. Luego Lee Sin top. Es que Lee Sin top. A mí no me convence. Pero bueno. Estas son ligas mayores. Pero aún así me sirve sin convencer. Far. Si usáis a Lee Sin. Que sea. Que sea en jungla. Please. A no ser que seáis los putos amos. Pero vamos. Aún así Lee Sin en la meta actual. No es mal champ. Vale. Es buen champ. Pero es como. Me pasa como con Yasuo o Katarina. Son campeones que os sabes jugar muy muy bien. O no los juegues. Porque no le sacas todo el provecho. Opino. Vamos. Bajo mi opinión. Y en cuanto a oro. Guau. Morgana le saca mazo de oro a Nidali. Cosa que está bastante bastante bien. Le saca uno con dos K. Y segundo Drey para ellos. Es de montaña. El heraldo está vivo. En estos momentos. Si tú eres el equipo enemigo. Y sabéis que Morgana. Por algún lado. Enemigo vamos. Se está haciendo el dragón. Pues intenta ir al heraldo. Y si se están haciendo el heraldo. Intenta ir al dragón. Más que nada. Porque así aseguras. Vale. Si te quieres hacer el heraldo. Dice Morgana. Está en bond. No me lo va a robar. Y si es a la inversa. Pues dice lo mismo. Morgana está en top. No me va a robar el trick. Vale. Enar es el problema. Enar va bastante bien. Vale. Vale. Pero más CC. Se ha comido la ulti de Sion. La Q de Morgana. La Q de Nautilus. El básico de Nautilus. Que es también el CC. Chuparla. Toma CC. De una. Y como ya os comenté. Vale. El charco. Cuanto más tiempo. Tú lo metes el charco. Y cuanto más tiempo. De esa aliento. Es mejor. Así que si intenta. Lo mejor con Morgana. En cuanto a combos. Es tirar rápidamente la Q de doble. Vale. Porque. Si tú justo estuñas al enemigo. Digamos que la W se quede. Se queda ahí. Pues así. Os aconsejo que primero. Os aseguréis de tirar la Q. Y si da con la Q. Entonces luego ya tienes una W. Vamos. Si sois capaces de. Esta Q la voy a dar. Sí o sí. Pues tenéis Q de doble rápidamente. Hace corta animación. Cancelación de animación. Y la hace más rápida. Vale. En top están muy jodidos. Porque Nara ha tirado la tier 1. Vale. La torre. La primera. Así que. El heraldo se lo hizo el equipo enemigo. ¿No? Si no me equivoco. Creo que sí. Me encanta. Está en coreano ¿no? Esto. Vale. Pues. Gankeo en bot. A ver si pilla a Talo más que nada. A ver si le pillaba aquí a Ondo ¿no? Si no pues le podría robar la jungla. Si ve que eso. Ves que es lo que va a hacer. En ese momento vale. Lo que. En los que intenta trankear. Pero no sale del todo bien. Pues bueno. Siempre puedes robar un poquito de jungla. Y ya está. Es una de Not Fucking Bad. Aquí lo bueno que es. Que Morgana ha hecho baiteo. ¿Por qué? Porque han visto a Morgana. Pero no a Nutilus. Y Lulu pues a la comida de una. Vale. GG. Bueno saqué a la kill Varus. Con la Q. Nice. También pensad que en esta partida. ¿Por qué Morgana. ¿Por qué Morgana jungla puede rentar? Porque haces bastante daño a P. Y piensa que tu equipo es full AD. Así que en estos casos. Tienes que ir con un jungla a P. A poder ser. Porque si sois todos AD. Os vais a la mierda. No tíos. Bueno es al tanque. Pero Varus. Lysin y Sion. Los tres son AD. Daño AD. Así que en todo caso. En estos momentos de partida. Bueno no estamos momentos de partida. En estas partidas. Quiero decir. Se tira hacia pues AP. Evidentemente. Porque si no tenéis daño a P. Es como. Se nota bastante. Hace un death jungle. Con Morgana. No es. No es complicado. Uh. Le llegan a dar esa Q. Habría sido interesante. Es con una simple Q de Morgana. Si no W. Y hijo de bastísimo. Para romper mid. Hacen bien. Vale. Lo que han hecho así. Van a asegurar una torrecita. Y ahora habría que romper pues bot. Cosa muy importante. El guardias es bastante importante. Este guard que acaban de poner aquí. Se hace más que nada. Cuando se rompe la torre. Se hace para saber hacia dónde va a tirar el equipo. O sea. Si imaginaos que el enad ahora está pusiendo mid. Para saber si se va hacia top o hacia bot. Y ese guardias primordial. Es muy importante. Pues sabes hacia dónde va a tirar. Evidentemente llevar siempre atentos. Pues estar atentos del timing de los Drakes. Y de los heraldos a parcer. Vale. Hay pelea en mid. Así que. Go mid. 100%. Ulti de Saiyan. Se ha escuchado. Que puta ya no puedo mover la cámara. Es un vídeo grabado. Así que no puedo mover la fucking cámara. Uh. Esa lanza. Madre tú. Le arroso el orto. Vale. Ha matado a Kai'Sa. Así que son 4,35. Está bien. De estar en el heraldo. Pues estaría bien hacérselo. A lo mejor como equipo. Pero. Pero no está. Como son uno menos. Y el AEC enemigo. Es el que está fedeado. También. Que va 4,35. Bueno. 4,5 ahora. Y va 4,4. Pero es bueno. En cuanto a farm. Pues. No va a haber el toma. Otro que cabe. A ver. Vale. Aquí he intentado lanzar una Q. Han lanzado el flash. Ha estado rápido Talon. Si no esa Q. Se la llega a comer. Y quizás se moría. Aquí. Nuestro amiguito. Ya sabéis que en las partidas. Tiene que haber siempre un frontlane. Vale. En este caso es Seria Saiyan. El que está haciendo de frontlane. Digamos de. De muro. ¿No? De Lelra Stinfraith. Tiene que haber uno que. Que es el grandote. Una especie de chogaz. ¿Ves? Como os dije. No sé si os habéis dado cuenta. Cuando lanzas el lente al oráculo. Y te acercas y tal. Ves que aquí. Ahora se va a ver. ¿Ves? Ves aquí la estela. ¿No? Del campeón. Eso te puede ayudar mucho. Y más si vas con Morgana. Por ejemplo. Porque aunque no te vean. Tú a lo mejor. Ve la silueta suya. Y sabes dónde está. Entonces una buena Q. Le puede joder bastante. Vale. Sai. Sí. Me ha hecho gracia. Porque si Ana tira la Q. La falla. Y ha tirado. La y la falla también. Lo siento. Me ha hecho gracia. Ha fallado las dos habilidades. Contra un puto escurridizo. Son muy cabrones. Son muy escurridizos. Ja ja. Pero bueno. Lo he dicho. Vale. En estos momentos. En los que digas. ¿Qué coño hago? Farmea. Vale. Es lo mejor que puedes hacer. Si no hay Drake. No hay Geraldo. Y no hay nadie en él. Porque como veis. No hay nadie en el mapa. Del equipo enemigo. Tú te pones a farmear. Y ya está. Le dices al equipo que tenga cuidado. Porque a lo mejor van a porción todos. O van bien a por Nautilus. Así que en esos momentos. Cuando eres jungla. Muchas veces. Tienes que estar incluso atentos. Atento a tu equipo. Pero a lo mejor. Tú ves cosas que ellos no ven. Vale. A lo mejor has visto a Nidalee. Él no lo ha visto. Y dices. Ten cuidado. Porque te puede ir. Entonces le pone. Llevas que mucha gente. Se pone a pusear. Y a lo mejor se le va la pinza. Pensando en la novia. O en la pajada que se va a hacer después. Y entonces. Termina siendo. Y la mierda. El Tania. Habilidad de armadura. Y el Ability Heist. Lo bueno de esto. Es que la activa. Como os dije. Te mete el Estasis. Y es la hostia. Porque está durante 2,5 segundos. Que tú no puedes hacer nada. Pero nadie te puede hacer nada. Lo cual es nice. Y lo bueno de eso. Lo mejor es que si tú. Tiras la R. Y salen las cadenas. Al lanzar el Zonias. Las cadenas siguen. Haciendo su. Está. Siguen funcionando. Vamos. ¿Cuál es la putada? Que evidentemente no te mueves. Por eso mismo. El Zonias hay que usarlo con cuidado. Pero puedes usar la ulti. Junto con el Zonias. Vale. Mata a Nidalee. Nuestra jungla. Así que otro Drake. De gratis. Le está saliendo bastante bien. La partida. Al menos. En cuanto a. Joder. Con este. El TC Drake. No creo que se lo rome. Porque Nidalee está muerta. Así que. Sin Smite. Aquí te centras. En Smitear justo en el momento. Y ya está. La putada que Nidalee está metiendo bastante presión en el Tobi. Eso no es del todo bueno. En plan. Para el equipo rojo. El Red. Va a ver. Varus. Va 2-4. Yo me lo quedaba. Sinceramente. Siendo Morgana. Si Varus fuera bien. Yo me habría quedado. Bueno. Le habría dejado el Red. Pero Varus no. No va bien. Entonces te lo quedas tú. Mejor tú que alguien que va a comer el puto culo. Aunque sea DC. Vale. Buena esa. La tira el Burst Q. Una vez estuneado W. Y luego la R. Ya está. Y mientras estás tuneada. Le vas siguiendo con las cadenas. Vale. Nidalee ha lanzado. Uh. Se va a salar. No jodas. Uh. Buena esa. Justo al lanzar el Zonias. Le ha cancelado la ulti. A Morgana. Vale. Justo a las cadenas. Ahí ha lanzado el Flash. Y ahí al final ha lanzado un básico y Q. El básico. ¿Por qué? Porque ralentizas al enemigo. Porque tienes el Red. Y la ha lanzado a seco Q. A chupar la parla. Y la ha dado con la Q. De nada. Le he colgado con la Q. Creo que habría muerto Morgana. La putada de estas peleas. ¿Ves? Como os dije. En este momento. Por ejemplo. Tiras la R. Por ejemplo. Te tiras el Zonias y ya está. Pero aquí. Bueno. La R ya la gasto con Ida. No está mal. Pero. Es un poco fail. Pero bueno. Al menos parece ser que Varus en mid. Se ha hecho dos kills. Así que. ¿Ha sido worth? Sí. Ha sido worth. Se han hecho dos kills más tres. En plan con Ida Lía. Así que. Nice. Ha sido worth. Porque ahora ha puesto líneas. En este momento de la partida. Pues mira. Pues dices a pulsar. Vamos a ir con Morgana. Que es lo que nos interesa. Aquí estamos. Para ver a Morgana. Como veis. En cuanto a los ítems. Lleva a Leandria. El Zonias. Las botas. De Mercurio. Imagino que se pillara el abrazo del Serafín. Va muy bien con la V. Y con el. Y con el este. Con el. Con el Leandria. Hace muy buena esa energía. Ya ves que es como triple quemazón. Entre la V. Leandria. Y luego el abrazo del demoníaco. Es la risa. Y más si son tanques. Solo hay un tanque de Snar. Pero bueno. Sí que es verdad que cuando. Si el support enemigo fuera muy tanque. También. Estaría guay. Uh. La ha hecho bastante bien a Utylus. Vale. Ahí la QDC. De Morgana. Gasta un poco. Vale. Talón es lo bueno que tiene. Se mete y te revienta el ordo. Vale. Uh. Qué buena. Vale. La R. ¿Por qué no se ha cancelado? Pues porque quedaba poco para darle la R. No me la gana. La ha tirado. ¿Qué pasa? Que justo aquí. Nautilus le stunía con la pasiva. Y entonces le da un pues medio segundo de más a Morgana. Y las cadenas se mantienen. Este hace el salto del parkour. Pero justo termina en cadena y se stunía allí. Entonces ya tiras la Q. Porque sabes dónde está. Y le das a chuparla. ¿Tiene el Zonias? No. Aún no tiene el Zonias. Morgana. Si no tienes el Zonias. Pues ten cuidado. Porque sí que te pueden reventar. Y ese ward ni lo rompes. Porque es que mucha gente aquí. Tira el entero al QDC. Y dice lo rompo. Chicos. Si creéis que vais a morir. Dejad el puto ward. ¿Vale? Que mucha gente le pasa ahí al final. La terminas cagando por eso. Ve lo que se cura Morgana. Mirad por la puta pasiva. 29% del daño que inflige con las habilidades. Mirad lo que se cura. Por eso cuando hacéis los picuchillos con Morgana. Me lo paso pipa. Porque tiras el charco. Das a todos. Y te cuisas un puto guabazo. Encima tiras la W en 0, porque bajas el CD. De la propia habilidad. En estos momentos. Como os dije. Si no hacéis que hacer. Pues a farmear. No sé dónde está el equipo enemigo. Pero. ¿Cuál es la única torre que es la tier 1? Yo os aconsejo que cuando. Hayáis tirado. Por ejemplo. Midi y Bot. La primera torre. Tiréis la primera torre que os sobra. Que os falta más bien. Que será la de top. Así que pushar top es buena opción. Pero bueno. Ahora como hay peleas de continuo y teamfights. Pues bueno. Así que es un poco peligroso. Ir toda una línea pushar. Pero. Que es lo bueno. Que al final. Top se va a terminar pushando sola. Pero pushar top estaría bien. Por eso piden ayuda. Por el simple hecho de que es la única que aún está. En plan. Con esta app. Leasing evidentemente. Tendría que ir a top y pushar top. Todo lo que pudiera. Vale. El blasting ward. Este. Vale. Cuarenta habilidad. De poder de habilidades y más. Veis como os dije. Sion está pushando. Intentad siempre pusharle todas las líneas a poder ser. ¿Qué pasa? Que Sion por ejemplo. Vale. Stank y aguanta un huevo. Pero como veis está en bot. Y la línea de bot. No tiene la torre. La primera. Así que lo más seguro es que puedan ir a por Sion. Si. Si pusha mucho. Pero también puede hacer debate. Pueden ir a por él. Y luego aprovechar. Para haceros varón. O pues a la otra línea. Vale. El varón está. Así que. Ahora si matan a Nidalee. A alguno del equipo enemigo. Es probable que se puedan llegar a hacer el fucking varón. Bicho río. Pues a la otra la haces. Como Organa le hace la culo a W. Y mirad. Pum. Chuparla. Ya está. Muévete ahora cabrón. Tal cual. Bueno. Vale. Esa fruta. ¿Por qué la he dado? La he dado no para dar visión. Sino para que ellos no la usen. Vale. Mejor usar la atún que sea mal. Que a que la usen ellos. Vale. Perfecto. A la mierda. Ping. Vale. Aquí va a haber pelea. Aquí va a haber teamfight seguramente. Sion evidentemente es el frontlane. Así que es el que tiene que ir por delante. A no ser que inicie Morgana una teamfight. Con un flash R y el Zonias. Pero no se suele hacer. Vale. Varus ha fallado la R. Nice. Cuidado en estos momentos. Porque NAR. Es muy buen. Es muy buen champ empezando teamfights. Así que una buena R o flash de NAR. Vale. Justo la tío. Y justo la carga. Ahí ha intentado pillar a Varus. Vale. Lo único que Varus justo ha tirado flash. Y entonces la R. El NAR ha tirado el flash y la R. Ha sido un poco fiel de NAR. Aquí pues. Ulti de Saiyan. Vale. Un poco de mierda. No os voy a mentir. Yo no habría tirado esa ulti ahí. Pero bueno. Este Saiyan no me convence mucho. No es por joder. Vale. Uh. Buena Q. De Morgana. Mira la Q. Vale. La tira aquí. Y termina dando a Kai'Sa. Perfecto. Además. La Q de Morgana. Lo bueno es que no tiene una anchura de la hostia. Pero sí que tiene algo de ancho. Y encima es muy larga la habilidad. Digamos que llega hasta China. Y entonces. Pues bueno. Tira la Q. Ha hecho la otra flash. Y no así la ha dado. ¿Cuál es la putada? Que intenta siempre. Aunque no sea support. Aunque sea jungla. Intenta siempre estar atento. De tu ADC. Si hay un asesino. En el equipo enemigo. Pero lo más seguro. Es que intenta deletear. Al más fácil. En este caso. Es el ADC. Pero sí que es verdad. Que por otra parte. Que tampoco renta tanto matar. A un Varus. Que va. Bastante mal. Aunque no es fácil. Pero claro. Si el equipo está un poco atento. Pues. No merece la pena morir. Que muera Talon. Por ejemplo. Por matar a un Varus. Pero Talon se ha salvado. La putada que. Se fue hacia los picuchillos. Y creo que ha gastado el flash. Si no me equivoco. Ahora sí podrían llegar a ganar. La putada es que Talon está rondando por ahí. Vale. Fail de NAR. Que se ha comido la parecola. No sé si la habéis visto. Que muy gracioso. Vale. NAR se va a convertir en breves. Uy. Que pena la Q de Morgana. Yo la habría tirado igual. Yo habría creído. Que se iba a morir para allá. Y no. Bueno. ¿Por qué tiene la W antes del Zonias? Pensad que cualquier habilidad. De Morgana. Que haga daño. Ya sea campeones o bichos de jungla. La cura. Así que muchas veces. Os puede convenir en medio de una teamfight. Antes del Zonias. Tirad cualquier habilidad. Por el simple hecho de curarte. Ya no es para hacer el efecto en sí. Sino para curarte. Para hacer daño. Ves. Tira la W. Y de repente el Flash. Es más. Antes del Flash. Ha hecho W y Flash. Y Flash. Y Zonias. Que diga. Entonces con la W. Pues bueno. Se cura un poquito. Pero. No sé si va a sobrevivir. Uy. Buena Q. Justo ha saltado. Don Nidalee. Se ha comido la Q. De una. Ha tenido. Muriendo Morgana. Pero ha salido worth. Bastante worth. Sinceramente. Creí que iba a salir mucho peor. Pues a mí. En ese momento. Lo mejor es tener sangre fría. 100%. Bueno. Pues Morgana va 929. Va bastante bien. La verdad. Va bastante. Bastante bien. Vamos a adelantar. Yo hasta que. Vale. Esa pilla el. El. El Giants Belt. Este. Cinturón. No lo sé más. El cinturón es gigante. Este. Tuturuturu. Morgana. Vale. Acaba de revivir. Nice. Go Morgana. Vale. Ahora en estos momentos. ¿Qué pasa? Que todo el equipo aliado. Está en bot. Así que bueno. Van a vaciar. Pero. Puedes llegar a pushar. A top. Pero si. Vaquea tu equipo. Pues entonces. Le dejas que pushen. Que pushen. Tu equipo. Y tú te haces la jungla. Vale. Pensad que siempre la jungla. Porque si tú te vas a top. Y pushar a stop. Es. Experiencia. Y oro. Que le quitas. A un aliado tuyo. Que pueda estar. Que vaya a ir a pushar. Por ejemplo. Mejor. Si hay jungla tuya. Te la haces. Si no hay jungla. Pues bueno. Siempre puedes robar un poquito. A minions y tal. Pero. Si hay jungla. Pues mira. Te haces tu jungla. También depende del momento. Si te renta mazo. En plan. Pusa la línea. Así o así. Pues. Para meter presión. Pues vale. Pero en este caso. Dejas a Sion en top. Que puse a él. Y a tomar por culo. Aspenza. Siempre que tenéis que fijaros. Que aliado vuestro. Tiene el teleport. Que es el aliado. Que suele meter presión. En una línea. Y si en una teamfight. Tira un buen TP. Y aparece ahí de la nada. Morganeis. Se ha metido un poco a lo loco. Pero bueno. Me están llamando. Espera. Voy a. Sorry. Voy a quitar la variación del móvil. Para que no molesten. Lo dicho. Vale. Como os decía. Lo más importante es tirarla a tier. Que pasa. Que han ido todos a top. Y nadie está defendiendo bot. Pero bueno. Además. Vale. NAR está en bot. Está puseando. Y podéis decir. Bueno. Ahora que somos 5 contra 4. Podemos romperla. Podemos hacer valor. La puta es que tiene el teleport. Vale. NAR. Por eso mismo. Lo que os dije antes. De la presión en una línea. Cuando tienes teleport. Es bueno. Va a haber una pelea aquí. Y bueno. Talon evidentemente. Mata a uno en 0 coma. Porque es el dios del burst. Pero aquí. Lo han stuneado. No sé. No creo que lo maten. No. Puto. Que asco me da Talon tío. Me va a más asco Zed. Pero Talon me va a mucho asco. Es el puto parkour de los juegos. Aquí lo han hecho bastante mal. La verdad. Bueno. Así aguanta como un campeón. Porque aguanta que flipas. Vale. Y ahí pues R. Y rápidamente zonias. Como os dije. Veis. Las cadenas de la R se mantiene. Vale. Perfecto. Aquí ha stuneado. Y ahora pues a pusear líneas. Sin más. En este momento de la partida. Pensad que Talon está metiendo presión en todo. Vale. Va a pusear un poquito. Tampoco mucho. Porque tampoco se la puede jugar. Pues vamos. Están muy bien de llamar coño. Y en voz habría que pusear la línea. Pero como Varus acaba de salir. Imagino que dejarán a Varus pusear un poquito la línea. Más que nada. Porque no es que vaya muy bien. Va. Ahora va a 4-7. Va mejor que antes. Aquí ya sabéis que Morgana. El truco de hacerte el sapo y el blue a la vez. Vale. Ayuda bastante. La cárcel. Evidentemente. Intenta tirársela. Si os hacéis los picuchillos. Al picuchillo en grande. Y si os hacéis los lobos. Al lobo grande. Evidentemente. Por eso es el que más aguanta. Madre. Tú lo grito Morgana. Joder. Vale. Joder. El. Abrazos de demoníaco. Vida. Poder de habilidad. Y te da la zacana. Vale. Esta. Que. Lo bueno es que haces daño. Dependiendo de la vida máxima del objetivo. Así que bueno. Contra ataques. Viene bastante bien. Digamos que terminas quemando más. Así que una buena W. En la teamfight. Pues terminas quemando mucho más. Ya solo con el Iandry ese. Hace bastante daño la W. Doble. Más. Veis ahora que sale un fueguito rojo. Que es el de Iandry. Un fueguito. Bueno. Rojo. Naranja. Que es el Iandry. Y el violeta. Este colorcillo violeta. Es del abrazo demoníaco. En este momento de la partida. Evidentemente como veis. Bueno. Ahora porque acaban de vaciar. Pero están en mid. Siguen en top pusheando. Metiendo presión. Y Lee Sinan ha metido presión. ¿Por qué no siguen metiendo presión? Porque le pueden ir. Solo sabéis dónde está Talon. Pero no sabéis dónde está todo el puto equipo enemigo. Así que. No es aconsejable pushear una línea estando solo. Bueno. Aquí te. Que. Rompes unos cuantos pin. ¿Qué pasa? Que no tienes visión. Del equipo enemigo. Pero bueno. Tus aliados están llegando. Así que. Puedes llegar a Baiter. Esto es un poco suicida. Más que nada. Teniendo un puto Talon. Pero Talon no creo que se tire a Morgana. Vale. Que vaya por Morgana. Por el hecho de que Morgana tiene el Zonias. Vale. Inicia. Vale. Varus es malísimo. No es por joder. Pero Varus ha tirado ya. Tres R's creo. Y no ha dado ninguna. Con esta. Pues la tercera. Aquí bueno. Si han intentado. Ulti de Varus. No sé. La tiraba más muy tarde. No había nadie. No sé. Si pensaba que a lo mejor. Narz iba a meter en plan. Para intentar tirar la R. No sé. Pero no era menos ganar. Ni iba a serlo. Así que no sé. Bueno. Ulti de Varus a la mierda. Es que una buena ulti de Varus. Hace mucho más de lo que penséis. Si es una teamfight. Por eso mismo. Si podéis no gastarla. Haciendo el tonto. Pues mejor. Pero como os dije. Hasta los pros cometen errores. Si no miraros. El gameplay de Mordelkaiser. Que hice. Vale. Y bueno. El análisis de un Mordetop. Que gastó el flash. Porque estaría escribiendo en el chat. Como nos ha pasado a todos. Un challenger. Y te ríes. Es como. Pues nada. Hay que meter presión. Porque tienen las de ganar. Evidentemente. Cuidado con NAR. NAR está muy bien. Para iniciar teamfights. Pero si no es meganar. O meganar. Se va a ir ya. Y se va a convertir en mini NAR. Entonces. Pues bueno. Digamos que no raya tanto. Raya NAR cuando se va a convertir. O cuando se puede convertir. Porque te la puedo hacer. Se puede meter medio de una teamfight. Y con una buena R. Os mueve a todos. Os da una ostión. Y ya toma por culo. No lo dije al principio del vídeo. Pero bueno. Que sepáis que hago quads privado. Me podéis hablar en la descripción. Tenéis mi link de Whatsapp. Y de Discord. Por si queréis hablarme por ahí. Y bueno. En este momento de la partida. Evidentemente. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque en estos momentos. Si que es verdad. Que es mejor meter un poco de presión. Que los minions. Junto contigo. Vayáis rompiendo torres. Vale. Os volví a. Ha vuelto a tener la R. Tío. Really. A ver si le ha gastado en nada. A ver. Joder. Pues si que tiene poco CD. La R de Varus. Mira. Si. Está ahora en CD. Como veis aquí. Pero la vuelve a tener. Ahora la acaba de volver a tener. Bueno. Pues seguimos mirando. Aquí. Ha tirado la R bien Varus. Vale. Cuarta R. Que da. Por fin. Tira la R. Aunque ya pida el support. Pero bueno. Al menos. Se. Se aseguran una kill. Lula además ha gastado la ulti. Así. Perfecto. Para salvarse. La puta de Talon. Vale. Cuidado con Talon. Porque como veis. Lo ha hecho bien Talon. Metiéndose aquí por la espalda. No creo que se lo esperase. Ninguno del equipo enemigo. Por eso mismo. Guardiar por esta zona. Está muy bien. Y más bien. Teniendo al dios del parkour. Ha matado a Talon. Bueno. Ha matado a Varus. Y bueno. Ha matado a Kaisa al final. Pero sí. Hostia. ¿Qué ha pasado ahí macho? Qué de hostias. Vale. Buena Q de Sion. Ha dado a los dos. Ha dado tanto a Talon. Como a. A Kaisa. Y ahí bueno. No se ha metido mal. El NAR. Pero está solo. Así que no creo que haga mucho. ¿Ves? Ah. Oye. A lo mejor esa. Uh. Buena esa. Ahí Morgana. Vale. Ha tirado el tema de la R. Y como estaban por detrás pared. Pues tira a Flap. Para que no se rompa la cadena. Se han terminado rompiendo. Pero bueno. Al menos. No era mala idea. Ahora que si un tanque en la torre. Si quieres salir de ahí. Puto NAR. Como se mueve el cabrón. Puto chan. Tío. Me da mazo de asco. Me encanta jugarlo. Pero cuando me toca contra un NAR. Toca los huevos. Que flipas. Bueno. Tienen. Por cierto. Tienen el alma del Drake. Que no os lo dije. Es el de la nube. Así que. No está mal. Hay almas mejores. Pero. No está mal. Vale. A matar. NAR. Perfecto. Nada. La verdad es que ahí la he cagado. No puedes. Meterte tan a full. Teniendo tan poca vida. Y si. Habiendo un Saiyan. Y una Morgana. Porque como te pillan. Estás muertísimo. Si hubiera tenido más vida. Allí en algo. Quizá. Yo no me habría metido. En este momento. Es también de la partida. Que es lo mejor que puedes hacer. Robar jungla al enemigo. Porque esa jungla que le roba. Es al enemigo. Es. Farmeo. Que no se va a comer. Nidali. Y es farmeo. Que a lo mejor. Nidali. Termina robando. En otras líneas. A sus aliados. Vale. Mete en presión. Que salga el red. No tiene el red de gratis. Así que. Ahora. ¿Se lo dejará a Varus? ¿O no? Yo no se lo dejaría. A este. Al menos no. Vale. Se la. Bueno. Te iba a decir. Se la ha dejado. Más bien. Se la roba con la Q. No deja de ser la G. Pero es que como veis. Los básicos de Varus. En esta partida. Me gustaría. Me habría gustado ver. El ratio de daño. De Varus. No creo que sea muy. Muy alto. También es que con un talón. En el equipo enemigo. Es complicado. Vale. Se lo hace el varón. Evidentemente. ¿Qué es más importante? Varón o dragón. Con el dragón. Las team fight. Las tienes casi aseguradas. El varón. Pues para pujar líneas. Pero una buena team fight. Un dragón a bisales. Y más teniendo. Todos los dragones. Es que te aseguras. Pero encima. No recuerdo muy bien. Si los duplicaba. O algo así. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Digamos que. Cuanta más alma es mejor. Encima. Ahora cuando les dejen. Al enemigo a X. De daño. ¿Veis esta marquita blanca. Que tiene ahora el enemigo? Pues si bajáis la vida hasta ahí. Digamos que lo mata. El dragón a bisales. Sale un dragón. Le mete un fueguito. Y a tomar por culo. ¿Cómo pasa ahora? ¿Y cómo va a pasar ahora? Estas son las que salen. Sale un dragón. Le escupe. Toma. Le escupitajo. Y a tomar por culo. Por eso mismo el dragón. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ha sido buena idea hacerse el varón para ellos? Hombre. Pues no era mala idea. La putada es que el Drake lo tiene muy asegurado. Y el Saiyan ha metido mucha presión ahí en el. Buah. A tú chuparla. A la buena. Nice. Ha metido mucha presión en el varón. Así que. No se ha podido hacer el varón. No era del todo mala idea. Pero. Es lo que hay. Y bueno. Varus. Pues ha aprovechado para usar una mini. Está bien. Porque Varus tampoco iba a seguir a una Nidalee. Que ya está muerta. Pues es un poco tontería. Es perdida tiempo. Entonces. Si puedes pulsar un poco. Pues nice. Se va a nacer el varón. Varus y Saiyan. Bueno. Quizás muera Varus. A lo mejor se le. En cuanto salga. Sí. Lo más o menos que muerta. Muera Varus ahora. Si hago una teamfight. Pero que bueno. ¿Qué pasa? Como Talon está muerta. Y Nidalee también. Pues bueno. Y además que los campeones que más joden a Varus. Son sobre todo los asesinos. ¿No? Los que en 0, como aparezcan. Pum. Mi tendente hostias. Nice. Hala. Chuparla. Por cierto. En cuanto al ítem de jungla. Que no os lo dije al principio. Esta Morgana empezó con el. Con el de Asquaz. Yo suelo empezar con el granizo. Más que nada porque ralentiza. Y a mí me ayuda bastante. Para no fallar la Kuni de coña. Como Morgana. Pero para gustos colores. Uno es para hacer más daño. El otro es para ralentizar. Yo prefiero el azul. Además de hacer daño. También ralentiza. Se ha pillado el bastón. Este. Joder. El. Joder. El boy tío. Cala puta. El vacío. El bastón de vacío. Vale. Que te da armadura y penetración de. Mágica. Vale. Contra ganar. Pues de puta madre. Pero bueno. Eso lo que hace es maximizar el daño. Vale. La penetración de armadura y mágica. Que diga. Del daño AP. Tienes que para que. Si hubiera más tanques en equipo enemigo. Se notaría más. Pero aún así. Le ayuda a hacer más daño. Y luego. Bueno. Pues vara innecesariamente grande. Queda un huevo de AP. 60. Imagino que irá ahora por el sombrero rabadón. Quizá. Porque con eso ya quita. Un huevo. Una buena R en una teamfight. Te los haces a todos tú solo. Y más cuando el único tanque es NAR. Ahora me voy a ganar. Un aquas. Yo que sé. A Talon. Solamente una Q. Solo con una Q. Y le quita media vida. Vale. Ahora que van a hacer. Tiene el varón. Tienen que usar líneas. Tienen que meter un poco de presión. Está metiendo presión en bot. No. Nautilus va a ir allí. Pero Lee Sin yo creo que va a meter presión en mid. No sé si irá a bot ahora. Pero está metiendo presión en mid. Esa está bien. ¿Vale? Cuando tenéis un varón. Se suele pusear dos líneas. A poder ser las tres. Pero bueno. Casi que mejor las dos. Dos líneas aseguradas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Vale? Están puseando mid. Y como el equipo enemigo no tiene el inhibidor de mid. Pensad que ahora salen los macrominions. Que son los minions estos totochos. Que se han metido aquí. Más esteroides. Entonces esos minions con un buffo del varón. Pusan que flipas. Así que lo mejor sí. En este caso es al menos que uno puse mid. ¿Vale? Para que lleguen rápidos los bichos gigantes. Si es que tocan los huevos que flipas. Y con el buffo del varón. Macho. Si ya están dopados de por sí. Es como triple dopación. Parecen un SOS en R de todos. Mira el canon que grande es. Pues imagínate el gigante. A ver si lo vemos. Vale. Lo ha hecho bastante bien ahí. Sinceramente. NAR lo que ha hecho ha sido aprovechar. Ya sabéis que cuando es mini NAR. Al convertirse a tirar una habilidad. Se convierte. Pero si tiras la E. Te conviertes en el aire. Pero dando el doble salto. Entonces ha hecho eso. Más el flash y ha tirado una buena R. ¿Qué pasa? Morgana está rápida y se ha tirado ya mismo el escudo. Entonces el CC. El CC de la R. De NAR. Pues no la ha hecho efecto. No la ha movido. Vamos. Bueno. El flash no lo ha hecho. Ha hecho el salto o el doble. Y ya está. Y luego la R. En el aire. Se convirtió en Mega NAR. Y ha tirado la R. Ha dado a estos dos. Varus es casi free kill. Pero Varus se compró el cronómetro. Cosa que no está nada malo. Porque ese Zonio se ha jugado bastante. Vale. Aquí. Bueno. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver a Morgana. Vale. Kaisa se ha tirado hacia atrás. Morgana le tira las cadenas. Para asegurarse la kill de Kaisa. Y a tomar por culo. Sin Kaisa ya no hace nada. Y sin NAR ya. Pues no tienen front lane. Así que lo más seguro es que. Venga. Lissil. Suicídate. Dale a la Q. Dale a la Q. Sé que quieres. Sé que quieres. Bueno chicos. La verdad. Ha sido un placer. La partida. Uh. Lol. ¿Qué ha pasado ahí? Espera. 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 Vale. Se van a tirar a ulti ahí. Para tanquearse el nexo. Es tanque. Y bueno. Aunque sea el nexo. Aguantará. Así que ahí han aprovechado. Morgana le tira la Q. Lissil se ha tirado hasta la cocina. Y bueno. Morgana. Se la quedó Lissil. Pero bueno. Morgana le tira una W. No tiene que hacer mucho más. Para ir haciendo daño. Y pues nada. Creo que hasta aquí la partida. Pues nada chicos. Este canal es de Challenger Replays. Vale. Son partidas de Pro Player. Por si os queréis pasar. Están bastante bien. Y de aquí se acaba de Morgana Jungla. Como veis. Os lo aconsejo. Pues sinceramente. Es muy 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 divertida. Pero sí que es verdad. Que si salen las cosas malos. Más o menos que te eche la culpa. Aunque no tengas la culpa. Igual. La tengas o no. Te van a echar la culpa. Por el típico. Pues. Todo el mundo juega Morgana Jungla. Tú la juegas. Creyendo que vas a salir. Y no sabes. No es complicada. Jugar con Morgana Jungla. Tiene mucho sustain. Y sí que es verdad. Que a lo mejor. Tienes que jugar muy bien. Con el tema de la Q. Porque si fallas mucho. Jugo con Morgana. No haces una mierda. Pero como habéis visto. Puede llegar a ser efectiva. Evidentemente. Bueno. En los bajos. Puede llegar a ser más efectiva. ¿Vale? Porque si metes un buen flash ulti. En una buena teamfight. Pues. La putada es que los aliados. Luego suelen sudar de ti. En los bajos. Te dejan ahí marginadito. Y entonces. Pues bueno. A lo mejor. Lo que era un engage. De la hostia. Una iniciación de teamfight. De la hostia. Termina siendo una puta mierda. Pero bueno. Dicho esto. Morgana Jungla. Aquí os la traje. Me la estáis pidiendo. En plan. Hace un análisis de una Morgana. Y tal. Aquí la tenéis. Así que nada chicos. Un placer. Dejame en los comentarios. Que análisis queréis que haga. De que partidas. La saco de este rollo. ¿Vale? Comento el tema del campeón. Que hacer con el campeón. Algún que otro combo. Y algún que otro consejito. El tema de los objetos. Os explico el por qué se pilla. X objetos y tal. Pues nada más. Como os dije. A mediados del vídeo. Bueno. Casi el final. Hago coach privado. ¿Vale? En la descripción tenéis. Mis grupos de WhatsApp. Mi canal de Discord. Me podéis contactar por ahí. Incluso podéis usar la red social. Que tenga Instagram. ¿Vale? Me podéis susurrar por ahí. Porque Instagram. Estoy bastante atento a ello. Y bueno. Además chicos. Agradezco mucho el apoyo. Con el tema de los likes. Y los comentarios. Compartir el vídeo. Y en la descripción. Tenéis también. Mi canal de Twitch. Y la información. Para participar en el sorteo de RP. Por si os interesa. ¿Vale? Hago un sorteo de RP mensual. Así que. Coño. Aprovechad. Así que nada chicos. Un placer. Y. Hasta el siguiente. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor. Vamos a mi canal. Vamos a darle like. Gago P. Es lo mejor.